¡Cookie, ven! ¡Ven, mi cuquita linda y mi mamá! Bueno, vamos a comenzar. ¡Hola, mis amores! Bienvenidos una vez más a mi canal. Espero que todos estén súper bien, como yo lo estoy el día de hoy. Este video es dedicado a la señorita que bate el rabito. Está muy feliz porque le acaban de llegar un montón de regalitos. Compré varias cosas para Cookie por internet y quería hacer un haul de las cositas. Porque, bueno, yo sé que varios de ustedes tienen mascotas y si no están en el proceso de una mascotita nueva o ellos sencillamente tienen curiosidad de ver qué pedimos para Cookie. ¡Ay, Dios mío, que yo me derrito de amor! ¡Vean cómo me muerde! Era esta compañía que yo estaba esperando porque obviamente vivimos las dos solitas aquí en el apartamento y ella con mucho amor me da besos. Bueno, mis amores, entonces si quieren ver todo lo que compramos para Cookie, comencemos con el video. Bueno, casi todo lo compré por Amazon. La primera que tengo por acá es este corral. Esto le llaman playpen, creo. Es como un corralito que viene así empacado súper, súper delgadito. Lo puedo llevar a los viajes. Uno lo abre y es literalmente un corral en el que uno la pone adentro. Puede poner la camita, puede poner juguetes y obviamente esté encerradita en un espacio mientras que yo hago cosas o mientras que hago aseo para que no me dañe el aseo mientras tanto. O si va a salir un ratito de la casa y quiero que esté solamente en un lugar, la pongo en este playpen. Y me gusta mucho porque tiene muchas cremalleras. Tiene una cremallera en la parte de arriba, tiene una puertita para que ya pueda entrar fácilmente y lo mejor de todo es que lo puedo volver a doblar. Vamos a ver esta bolsita por acá. Esto lo conseguimos todo en el veterinario. Allá conseguimos este platito. Este platito me pareció muy chévere porque vean, es en silicona y uno lo que hace es que lo empuja. Entonces cuando vayamos de viaje, de pronto en el carro o en el avión, literalmente le puedo poner su comidita acá y ya después lo cierro. Y no tengo que andar con tarros pesados. No dañes eso. Esto es un plasquito que mi mamá me había dicho que lo tenía que conseguir. Esto se llama Auto Dog Mock. Esto es una botellita que uno llena con agua y después tú lo espichas y aquí arriba sale la cantidad de agua necesaria. ¡No! Creo que se orinó encima. ¡Ay Dios! ¿Ustedes cómo hacen para que sus perritos hagan pipi y popo donde deben? Se los dije. ¿Por qué te orinaste ahí? ¡Oh! Es que, o sea, cualquier cosa que ya extendía en el piso, ahí se hace pipí. Pero bueno, soy una madre primeriza y estoy aprendiendo. Yo ya estoy pensando que nos vamos a ir de paseo y vamos a seguir aquí encerraditas en cuarentena por un buen tiempo. ¡Ay no! Les tengo que mostrar esto. Aquí hay dos vestiditos que están súper, súper lindos. Pero vean, este es un saquito. Es súper abrigador. Intenté ponérselo una vez, pero la verdad es que ya no se deja. No sé en qué momento, en qué ocasión le voy a poner su ropita. Ven, intentemos ponerte un saquito. A ella no le gusta. Bueno, sí, como se puede dar cuenta, a la perrita no le gusta que le ponga vestidos. Entonces, este saquito no sé cuándo se lo vamos a poner. Igualmente, ella es toda una felpita. O sea, ella tiene mucho pelito, pelito, pelito. Entonces, pues no va a necesitar como mucha ropita. También este vestidito que ven por acá, si la siguen, ella tiene en Instagram, es Galletita Pom. Puse Galletita porque Cookie Pom ya tenía un usuario, entonces le puse Galletita Pom. Y ya le habíamos puesto este vestidito, se lo dejó para la foto. Es como una perrita rebelde, a ella no le gusta que le ponga cosas ni nada. Además, muchos de ustedes me han escrito como a los perros no les gusta que los vistan. Ya lo comprobé. Entonces, esta cajita... Ella la tomó, literalmente vamos a abrir la cajita. La verdad, llegó súper rápido. Yo tengo un servicio de correspondencia que me trae cositas por Amazon. Ella todavía tiene dos mesesitos. Ella cumple años el 17 de junio y aún no tiene todas las vacunas. Entonces, todavía no la puedo sacar. Pero cuando cumpla los cuatro meses y que ya tenga todas sus vacunitas, la voy a mandar a la escuela. Entonces, por acá viene... ¡Mira, Cookie, lo que llegó para ti! Bueno, esto es un bolso para viajar con ella. Yo desde que lo vi así rosadito, yo dije, este tiene que ser de Cookie. Es un bolso súper práctico. Aquí se mete la perrita y si digamos algún día nos vamos de viaje en avión, esto lo dejan pasar como equipaje de mano y obviamente tiene su ventilación. Por dentro, tiene como una cubierta en telita caliente para que ella vaya muy cómoda. Y esto también sirve para gatos y para perros. Vienen muchos colores. Y pues la verdad es que me pareció el tamaño perfecto porque además Cookie es una pomerania y los pomerani no crecen tanto. Algo que me gustó mucho, mucho, mucho de este es que este trae aquí esta solapita. Y esto es para asegurarlo con la maleta de mano, la que tiene roditas. Bueno, ahí tú lo aseguras para llevar a la perrita encima, literal, como si fuera un bolsito. Esto también lo puedo poner en el carro, como silla del carro, para que no me ensucie después la tapicería del carro. ¡Cucucito! ¡Cucu, cucu, cucu! No sé si ella sabe que se llama Cookie porque ya le digo Cocosete, Cucucito, Cuquita, Currucucú, Cucu. Vamos a meterla. Vamos a ver si cabe. Curru, curru, tú. ¡Qué lindo, perrito! Y ahí está súper cómoda la cookie. Ella se deja hacer todo lo que yo le diga y lo peor es que lo que está haciendo es mordiendo el cociador. A ver, salgamos. Vamos a ver qué más hay por acá en esta cajita de regalos. Ay, esos platitos me encantaron. Dice que es un duck card, es un dispensador automático de agua porque pues no sé si yo siempre voy a estar presente o si alguien va a estar con ella. Si toca dejarla algún ratito sola, entonces le pedí esto. Este comedor para perrito es súper cool porque la botella se llena con agua y se pone acá. Entonces esto siempre va a tener agüita disponible para que ella tome. Pero en la parte... Está llevando el bolsito. Sí la ven. Pero en la parte de la comidita, ese plato lo puedo remover para lavarlo o también estamos tratando de darle horarios a la perra, ya después si quieren hacemos un video como mostrándoles cómo estamos educando a la perrita para que haga chichi y popó. Entonces este platito se remueve en la hora que no sea de comida y se le deja solamente el agüita. Vean, esto tenía muchos reviews en internet. Se llama Go Here Attractive. Bueno, lo que es, es como un spray que yo no sé qué es lo que tiene que hace que los perritos vayan a hacer chichi y popó en cierto lugar. Como que tiene un olor que los atrae y ellos saben que ahí tienen que hacer chichi y popó. Esto me parece muy bueno porque lo voy a poner sobre su tapetito para que siempre, siempre, siempre me haga popó allá. Acá les dejo la marca. La verdad es que nunca la he probado. No sé si es bueno, no sé si es malo. Solo sé que necesito con urgencia que ya haga pipí y popó en un solo lugar. Por aquí hay otro producto que también vi muchos reviews en Amazon. La gente lo súper recomendaba. Se llama Pet Expert. Stain and Auto Remover. O sea que quita todas las manchas y el olor porque ustedes ya saben que muchas veces las cosas cuando tienen mucho contacto con los animales huelen mucho como a perrito, animalito. Yo huelo mucho a animalito. Yo la he limpiado con pañitos húmedos pero bueno, limpio con unos que se llaman petis. Esto en Amazon dice que es para limpiar como alfombras, para limpiar muebles y también para limpiar el piso cuando ellas hacen chichi que no quede ese olor impregnado como a orina de perro y eso sí es súper necesario porque accidentitos los vamos a tener mucho mientras que ella se educa correctamente. Pedí estos rollos estos rollos son para quitar pelitos de la ropa no sé si los han visto son de esos rodillos que traen como un pegante y esta raza suelta mucho pelito y pues obviamente ¡No! Se está comiendo una bolsa plástica y pues hay veces que uno se pone como ropa negra o ropa así de colores y se dan todos los pelitos ahí adentidos entonces compré esto para precisamente limpiarlo todo muy bien y pues viene un rodillo y todos esos depósitos y pues bueno, los voy a usar la última delante. Por acá viene un montón de pañalitos estos pañales son como unos pads como unos tapetes que se ponen en el suelo y absorben toda la orina y todo el popo de los perritos la verdad es que ella ya identifica que cualquier cosa que está así como potada en el suelo ella puede ir a hacer pipí y ha sido muy bueno porque bueno, me tocó recoger todos los tapetes pero aquí ella se entrena y siempre va a buscar su tapetito vienen 100 y me pareció muy bueno porque aquí en Colombia son un poco costosos y estos pañalitos los hacen de pañales reciclados de bebés agarran los pañales usados de bebés humanos como que reciclan ese algodón y así hacen los pañalitos para perro Kuki, mira esto y bueno, esto es una morada una cosa súper linda mira Kuki, ¿te gusta? tu nuevo vestidito, mi amor entonces esto es como una pecherita porque yo sí le quería poner un collar pero no quiero que le incomode y yo he visto que esos que suenan acá son como muy rígidos entonces le pedí uno que es como un vestidito aunque lo estoy viendo pequeño es demasiado precioso ella en realidad es muy chiquitita o sea, en realidad es más pelo que perrita no quiere ella ha estado en libertad todo este tiempo y dice mamá, ¿por qué me pones eso? no me gusta eso ay, qué hermosura mi amor vean cómo quedó de fe ella, la Kuki ay, qué hermosa quedó hermosa la princesa le quedó como grande la verdad creo que a Kuki no le agrada mucho la idea de estar con una correa moon se ve demasiado preciosa con su nueva corredita de princesa se ve preciosa bueno, ya casi estamos llegando al final les quería mostrar que también venía este lacito que trae así como un moñito pero eso sí es de acá y hace unos días cuando fui a comprarle su comidita vendían estas cositas ¿cómo le llaman a esto? como placas y uno le pudo mandar a poner el nombre entonces le pusimos Kuki y en la parte de atrás uno le pone un teléfono de contacto y el nombre por si Dios no quiera le llega a pasar algo a la perrita o se pierde también compré estas que son unas bolsitas para cuando las saquemos de popó toda falta mucho tiempo pero era así con su dispensador uno lo pone con la corredita para siempre llevarlo y me gustó que las bolsitas son biodegradables entonces en realidad no estamos generando tanta contaminación esas bolsas se van a desintegrar una vez estén pues ya en todo el compost yo he jurado que ya hemos terminado pero me faltaba esta caja gigante que estaba recostada y estas son unas rejas les voy a explicar para qué son las rejas las rejas son para algún día que vayamos a un campo o algo así que queramos delimitar el espacio en el que está Kuki y vienen varias rejitas pero también se puede poner menos para dejarlo bien chiquito digamos si estamos dentro de un apartamento y que ya esté muy cómoda en un espacio abierto pero cerrado al mismo tiempo y muchas veces digamos yo estoy en mi habitación y yo quiero que Kuki solamente esté en un espacio de la casa para que no me haga desastres también digamos si vamos a una finca donde hay más perros que estén más grandes y yo no quiera pues mantener a Kuki encerrada en este corralito en esa maleta pues ya quiero que tenga un espacio ahí seguro para ella y esto me pareció muy bueno sé que me van a preguntar que como me traje todo esto a Colombia todo lo compro por Amazon y lo traigo por FullLogicCo que es un servicio de courier o de casilleros que tengo en Estados Unidos y tengo como un lugar en Miami y de ahí me mandan todo maquillaje cosas para perros mejor dicho todo 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 y bueno mis amores esto ha sido todo por hoy espero que les haya gustado muchísimo este video de todas las cositas nuevas para Kuki yo creo que a Kuki también le gustó muchísimo todo lo que compramos para ella y si les gustó y quieren ver más videos con Kuki tenle like a este video y suscríbanse al canal también me pueden seguir en todas las redes sociales que van a seguir por acá y ya recuerden que Kuki está en Instagram como Gatetita Pom y no sé nada más nos vemos en un próximo video ¡Chao! te amo mi perrito te amo